Oye, es el cerdo, ¿no? Entonces empezamos a un lugar raro. ¿Quién es? Uy, eso tiene pinta de chunga, ¿eh? Tiene pinta de chunga. Ah, vale. Ah, somos la niña. Este maletín no estaba en el anterior. Controles, correr, saltar, mechero, mechera. Arrastrarlo de siempre, vale. Vale, pues bien. Vale. ¿Qué hay que hacer aquí? Vale. Qué ganas tengo de saber cuál será el primer monstruo. Primer monstruo terrorífico. Vale. Ah, y no nos apaga el mechero. Madre mía. Qué surrealismo. Hostia. Vale, aquí hay varias cosas que podemos hacer. Hay cajas para arrastrar. Hostia. Hostia. ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Esto es un barco? Porque he visto cadenas estas tipo... Tipo muelle. Hostia, ¿y esto? El muñeco, ¿qué? Ah, el muñeco se parece a la... A la tipa esa de... A la tipa esa de... ¿Qué hemos visto? Al principio. Vale, aquí ya... Aquí ya... Se ve mejor. A ver. Mira, una cazuela. Muelle saltarín. Ah, bueno. Y ahí ya me dan un logro, ¿sabes? Nada más empezar. Hostia, que hay un tipo ahorcado. No sé, Javier, quién es. Espérate. ¿Esta silla no es como...? ¿Esta silla no es como...? ¿Dónde se sentó el anterior personaje? ¿El mono? ¿Dónde es que es él? Ostras. Me digas que es... ¿Qué es él, el de... Anterior juego? La nevera. ¿Nos darán otro logro? ¿Como en el primer juego? Ah, es que directamente es por ahí, creo. Ahí no hay nada. No, ahí tampoco hay nada. Hay pared. Y qué ruido más horrible, ¿no? A ver, vale. Voy a subir por aquí. Ahí. Por aquí. Ostras. Saltamos, tía. ¿Qué son? Los primeros mini monstruos del juego. ¿Sabes? Es que me saltan aquí como mini babosas. O sea, qué coño. Ostras. Ostras. Como babosas, sanguijuelas. Ostras. Ah, 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 ah. Sanguijuelas. Sanguijuelas. Locas. Corre, corre, corre. Aunque no viene nada. No viene nada por mí, eh. En verdad no viene nada por mí, pero bueno. A ver. Aquí hay manivela que no se puede girar. Y... Ya sabía yo que sería por ahí. No, ahí por ahí no es. He visto un gnomo. Creía que había muerto. ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Logos! ¡Ah! Vale. Vale. Vale, que estén por culo, gusanos. Es que los gusanitos, dale. Locos perdidos. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Vale, a ver. Nada. Locos perdidos. Gusanos esos locos. Ya escucho sonidos raros. No me digas que... Primer monstruo. ¡Ah! El gnomo. Todo eso de abraza a los gnomos Supongo que serán estos gnomos Vale, que hay que hacer Vale, primera que no sé dónde hay que ir Hostia, casi Bueno, peor no puedo salir Mira que llevan las gafas Me equivoco en el botón de saltarme Creo que es No sé por qué creo que es el cuadrado Me va la olla Cuando toda la vida es la F Es en todos los juegos Manivela Vale Vale Vale, hemos llegado Ahora agujero y por aquí Perfecto Lugar raro Hostia ¿Y ese tío? De esos brazos Ah, y un mega ojo gigante Ah, bueno Acabo de ver Un tipo raro con los brazos largos Arrasando una jaula Y además un ojo por ahí Un ojo que hace luz Ay, Dios Dios, que de verdad Flipo Vale, sí, 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 es un barco esto A ver, secretos Curiosidades Los faroles Los faroles estos ¿Se podrán encender? No Vale, voy por aquí Cabrones No, un balón ahí Sábato activar Leticia Vale Bien, Pren Shampoo Shampoo Vale Puertas Están todas bloqueadas Pero ahí no se puede pasar Seguimos hacia adelante ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Niños carbonizados Muertos ¿Pero qué es lo que van a hacer? Me han... Vale Me han hecho piedra Bueno ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Hostia Dale, la luz esa me vuelve piedra Se va muy rápido ¿Vale? Vale Ya sé qué hay que hacer Vale, vale El ojo este Que eso es lo que estaba arriba antes Ojo de mierda Aquí Hostia Hostia Hostia, es el de antes El de los brazos largos El de la jaula La luz Ha visto la luz Ha visto la luz Me ha cerrado Vale Vale, vale Parcúr Entonces Parcúring Parcúr Freerunning Mechero Aquí el mechero Esencialillo Bastante esencialillo Hostia Roda ¿What? ¿Tiene hambre mi persona? ¿Eso es hambre? Comida Tengo que buscar comida Ay, Dios Mira, hay un tío ahí fuera Ay, gracias 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 Bueno Eres muy bueno, tío Muchas gracias Y él se ha quedado sin comida Gracias a él Es sobrevivido Qué buen tío Qué buen tío Vale Ay, qué tonto Parcúr Muy decoradas Depende de dónde estemos Y me vuelto a caer Y luego están los monstruos Y que subas Ahora Dos parancas Cola para que pulsara Voy a probar con esta ¿Qué hace? Vale Aquí Sube la cadena Y esto Ah Ahora Ahora que irá bien la profundidad No llegaré Ay, vamos Por fin Gracias a puto Jesucristo Que he llegado Ay, por favor Es como me caiga ahora Y no se había guardado Punto de control Me voy a cagar Y en la Por fin Mira, es que tengo ganas Hasta de llorar De la alegría De haberme pasado esta mierda Uf, de verdad Ale, ¿estás ahí? Ay, yo sí Para ir de una casa a otra ¿Qué me estás contando? Tira, un túnel Ese túnel lo hicieron ellos ¿Tú qué es Minecraft o qué ya? La vida real Ellos creo que sí, ¿eh? Faltan dos megabytes La vida real Es Minecraft ahora Conectando casas Voy a encender este Siri Para poder ver Que no me ha atrapado Voy a salvarlo Voy a tirar el contrapeso Eh, si hacían 500.000 likes Su hermana se rapa Madre Pero a calva Picante a un lobo Salchichas Sí, peso yo más que el A pegamento a un lobo Peso yo Más que el contrapeso Madre mía ¿Qué coño? Mira que los contrapesos Pesan, ¿eh? No, los gusanos raros Estos otra vez No ¿Gusanos? ¿Cómo gusanos? Ah, te dije Unos gusanos Sanguijuelas Así Ya he pasado Gracias a Dios Unas sanguijuelas asesinas Que me habían aparecido antes Ahora han vuelto Ahí está He ido corriendo No son rápidas, ¿eh? Pero si te acercas Se chupa la sangre ¿Qué? ¡Ah! El ojo es que raro ¿Qué? ¿Has pasado la parte esa? Mira la caja Vale Amigo Ya pillo lo que hay que hacer aquí Y ahora cuando se vaya la lucecita esa del ojo Vale Y por la puerta No es difícil tampoco lo del ojo Pero tela Me da sustos Porque no sé si está ahí Voy corriendo Y lo como ¡Hostia! ¡Se abre el puente! Me he caído Vale Perfecto Ya he comido Estoy merendando Ah, merendando a las 4 Ah, corre Vamos Vale Casi me caigo ahí A lo que ha tirado Vale, he pasado de barco Se han cerrado Se han desconectado los barcos Se han desconectado entre sí Y ahora Vale, nuevo Tiene que ser Te atro No Tu Tiene que ser